En el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Florida Blanca, queremos dar inicio a esta nueva década con transformaciones que reflejen nuestra esencia y nos permitan tener una mayor cercanía e interacción como familia rosarista. Hoy queremos presentarles nuestra nueva página web, moderna y cercana para nuestros usuarios. Con un diseño simple y ágil que facilita la navegación. Conocerás todo sobre nosotros de una forma gráfica y amigable. Además, tendrás a primera mano nuestro modelo pedagógico y todo lo relacionado al cómo educamos. Encontrarás también con facilidad la información que necesites, ya sea sobre nuestras sedes, Admisiones y matrículas Servicios y proveedores O dependencias de la institución El diseño se adecua a todas las pantallas, por lo que podrás acceder a toda la información desde donde quiera que estés, sin importar el dispositivo. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para seguir creciendo como familia rosarista. Colegio Nuestra Señora del Rosario, Florida Blanca 60 años educando con identidad rosarista